Oh, what the fuck, no! Bueno chicos, estamos otra vez acá en Cuphead Y vamos a continuar con esta hermosa aventura Hecha un dibujo, la verdad que está bastante buena la aventura Y tenía ganas de continuar Si no vieron el capítulo anterior por acá, les voy a dejar una nota como siempre Así que vamos a empezar más o menos de acá Vamos a ver qué nos toca por acá Vamos a apretar Z y es otro boss Este juego está lleno de bosses, la verdad Y está bastante bueno Así que vamos a ver cómo no va hoy Qué ganas que tenía de continuar, eh? A ver, vamos a ver, vamos a ver Tenía una gana de continuar, la verdad Wow, qué bien que se siente esto Hace un ratito estaba grabando Crash Bash Que es un juego de Play 1, que la verdad que les gusta mucho Crash a ustedes Si no lo vieron por acá arriba, les voy a dejar otra nota más La verdad que pasar de 25 FPS a 60 es como wow Se siente súper bien, eh? Ojo, ojo, no, no, fuera, fuera Oh shit, bueno, era obvio, este juego es jodido, ¿eh? Es jodido este juego, toma, toma Oh, listo Bueno, la verdad que no sé qué hay que hacer acá, la verdad Bueno, hay que derrotar a todo lo que se mueva Todo lo que produzca sombra, por ejemplo esto Oh, ojo Ah, shit, está jodido Está jodido, chicos Bueno, es la primera vez, así que Está bien, bastante bien, creo que vamos ¿Se imaginan hacer los bosses a la primera? Sería bastante jodido A mí no creo que se pueda Hay que saberse los patrones Ojo, ojo Saltamos por acá Oh, vamos Creo que tenemos el... Sí, esto Esto me va a servir Oh, qué pasó, papu No te la esperaba esa, ¿eh? Toma Puedo hacer el parry Puedo hacer el parry ahí, ¿no? Con todo... Ustedes me dijeron Me dieron el consejo de hacer el parry En todo lo rosa Para que me dé más poderes Así que voy a hacerlo, chicos Y también me dijeron que compre un poder En la tienda Creo que es algo de color rojo Algo así Oh Uh No sé cómo hice ahí Estuvo mal igual Ah Me mató el maldito Me mató el del otro lado Oh, la mitad Bastante bien, ¿eh? Para hacer la primera vez Bastante bien Vamos Ready Well up No sé qué significa well up Oh, el Pac-Man What the fuck Es como el Pac-Man Ahora que me di cuenta Es una ciudad de caramelos Qué hermoso que está esto, ¿eh? Ojo, ojo, ojo No, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo A ver Le damos, le damos, le damos, le damos No, no Es que es jodido Es jodido, es jodido No, no, no ¿Y el otro de atrás qué? Es el perro faldero What the fuck con eso O sea, no No le hace nada No le puedo dar daño ni nada A ver, morite, morite Tomá No moriste Ojo Ojo ¿Qué pasa? Ah, se murió Qué lindo What the fuck Oh, shit Qué carajo con esto Me hace daño No me hace daño ¿Puedo ser el parry o algo? No sé, la verdad Creo que el parry solamente puedo ser con estos guerreritos chiquititos De golosinas Ojo Ya está Listo Listo Oh, what the fuck No sé qué estoy haciendo, la verdad Voy a intentar tener todas las cartas Y puedo ser el ulti Ah, acá está de nuevo Este No, no me jodas No me jodas Tomá 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 Morite 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 Y hacemos Ah, otra héroe Lo mismo me pasó Ojo, ojo No, voy a perder Voy a perder Tomá Ah, no Derroté al que toca es el parry Cierto A ver, ¿puedo ser el parry en el coso ese? Supongo que sí Ojo Perfecto Acá, acá, acá El parry, el parry, el parry Tomá Perfecto Falta uno solamente para hacer la ulti La ulti Ojo, ojo, ojo Tomá El parry Perfecto Listo Ahora, ¿qué hacemos? Oh, se transforma Se transforma Oh, ya está la última transformación me parece Tomá Tomá Cometra toda Toda la lechita Guarda, guarda, guarda Dale que lo hacemos a la primera A la segunda, digo A la segunda A la primera Ah, no sé qué dije Bueno, ojo Ah, no Es que estaba prestando atención a ese caramelo Y me vino el coso encima O sea, wow Oh, guarda con este que es nuevo Oh, ojo con este No sé qué me va a hacer Ah, shit No Es que hay enemigos nuevos What the fuck Otra vez este No 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 Oh, shit Pará, pará Este no lo entiendo No lo entiendo Es un desmadre esto Como dirían los mexicanos Ojo Hacemos el parry acá El parry Perfecto Tomá Morite Morite Ojo 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 Oh, no Mi vida Se me va a la miércoles No, no, no El parry, el parry, el parry, el parry, el parry Bien Ojo, ojo, ojo Bien, toma Creo que ya lo descubrí como es Agarramos este, el parry acá Perfecto Tenemos todos los poderes Tomá Tomate toda la lechita, mamú No, no, no No, mentira Tranquilo Ah, shit Estuvo cerca eso El parry, el parry, el parry, chicos Tomá Oh, vamos Eso de pro, chicos Eso de pro No, mentira De pro no tengo nada Pero hoy estamos intentando hacer lo posible No Shit Shit que está difícil, eh Está difícil Dale que vamos a la transformación ahora Solamente tengo uno de HP, la verdad El que más me cuesta es el cupcake O sea, el cupcake es bastante jodido Ojo, ojo No sé si hay que pegarle a ella Sí, hay que pegarle a ella O sea, se complica todo acá Se complica todo Ojo con esa cosa No, 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 no Tomá Tomatela toda, mamú Oh, shit Eso estuvo cerca Eso por reírme Por decir cosas pervertidas No, 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 no Ojo, 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 ojo Guarda, guarda, guarda Dale que estamos bien Vamos bien ahora Tengo miedo a esta cabeza flotante Oh, no, 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 y no No Ya está, ahora sí Ahora sí tiene que venir la última forma La verdad que es jodido, sinceramente Es jodido este nivel A ver Justamente Luzu estuvo haciendo un gameplay diciendo que era el mejor Cosas así Pero si llega a enfrentar a estos voces Va a quedar flipando Ojo, ojo, ojo Pará, pará, pará No, no, no Tomá Tómatela toda de una Forra No me la puedo creer No Loco, recién llegué acá Ya me está sacando todo Pará, pará, pará Pará Dale, dale, dale Le damos ahora, le damos ahora No me quiero acercar mucho porque empieza a disparar su cabeza y ya Es lo peor Ojo Ojo Dale, dale, dale Maldita No, maldita No, 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 no No me deja descansar No me deja descansar Ojo Ojo Tomá Oh, oh, what the fuck Dale, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? No, no puedes ser tan maldita No puedes Tomá, no caos Vamos Ah, por fin Vamos dejando esto por acá, chicos Ah, re que recién empezó Y yo acá sufriendo Siendo sinceros Esto se está poniendo bastante, bastante jodido, chicos Uh, se abrió un nuevo camino, ¿eh? A ver Otro alma Un contrato del alma Perfecto, chicos Wow, wow, wow Pareciera que este capítulo ya duró lo suficiente Pero en realidad es el primer jefe del día de hoy, ¿eh? Así que ahora vamos a ver a la pirámide de esta Vamos a ver qué carajo es un trobozo Bueno, era obvio Acá está lleno de voces Que serían los deudores, ¿no? A ver, sinceramente espero que no me cueste tanto como el anterior, ¿eh? What the fuck en el fondo Parece Parece una animación ya sacada así O sea, wow Me está mareando Ojo Hago el parre acá, ¿no? Perfecto A ver, ya empezamos Y ya está lloviendo Vergasos Le pegamos acá No, no, no No, que estás jodido Pará, pará Ya me sacaste toda la vida ¿Qué más crees de mí? Cierto que me dijeron En el capítulo anterior De que tenía unas nuevas bombas O algo así Ahora voy a probar, ¿eh? Voy a probar ¿Qué? ¿Qué tengo de nuevo? A ver Esto es malo de fumar Ah, ya veo Oh, what the fuck Qué bueno que está Ah, pero no puedo disparar Con razón Pero yo supongo que esto debe hacer más daño O algo así Ojo El parre, el parre, el parre, chicos El parre El parre, toma Oh No, no, no Estoy haciendo cualquier cosa Ah, perfecto A ver Ya tengo el disparo normal Prefiero el disparo normal No sé Pero se me hace más confiado Ah, qué lag Qué lag que hay No me la puedo creer El tremendo lag que hay acá No, 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 no Es que tengo mucho lag Porque estoy grabando Y la computadora como no me lo soporta What the fuck No Qué bien, ¿eh? Qué bien No llegamos ni a la mitad Esto me parece que va a estar más jodido que antes Dale, dale que vamos Dale que vamos Ya estamos en el mismo lugar Ojo Disparamos acá Ojo con estas cosas Que te revientan No quiero morir No quiero morir La verdad que tengo las tres vidas Tengo las tres vidas Perfectamente bien Chicos Disparamos acá Dale que pasamos Dale que pasamos No Ah, bueno Me sacaron una No pasa nada Me sacaron una nada más Disparamos acá Perfecto Ya está Creo que ya está Y ahora qué sigue La verdad que no sé qué sigue Oh Ojo What the fuck Qué se tomaron Qué se defumaron Estos creadores Ojo que te podemos hacer El poder absoluto A ver Toma Toma No sé A quién hay que darle Bueno, a él What the fuck No No me jodas Ah, shit No me la puedo creer Que ya no tengo nada de vida Ah, se va llorando No tengo nada de vida, chicos No tengo nada de vida No sé si voy al menos por la mitad No sé qué me va a hacer ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? No Oh, wow Wow, wow, wow Qué coños Es, es No, no, no Acá debe haber algo rosa Rosita, bien, perfecto Oh, 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 oh Pará, que esto Esto ya se pasa de verga No Bueno, más de la mitad Un poquitito más de la mitad Dale que vamos Dale que vamos Dale que vamos Claro que sí Claro que sí A ver Quiero encontrar algo rosa acá Para pegarle No sé cuál hay que pegarle de color rosa No sé si a lo fantasma o algo No A este No, no sé No sé Por los dos no me arriesgo Quiero algo de color rosa Para poder aumentar mi poder Aunque ya tengo el poder absoluto Ah, no No, no Es que te re frustra Ya Tener solamente una vida Una vida nada más Una maldita vida Ojo 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 Perfecto Dale, morite Morite, morite Tomá Uy Cómo zafé de ahí Cómo zafé No lo sé la verdad No me pregunten A ver Ahora viene Creo que viene Pinocho ahora ¿Viene Pinocho? No sé Ojo con esto Ojo con esto Ojo Sí Viene Pinocho Me da miedo ya Me da miedo Esta cosa me da miedo también Que flota Que te empieza a disparar un montón de Cosas negras Tomá Parry Tomá Ah, no sé qué va a pasar acá Ah Casi me arriesgo Casi me arriesgo mucho Tomá Oh Dale que vamos Dale que vamos Dale que vamos Tomá Parry Perfecto Tomá Disparé todo ahora Porque te vas a morir No No me las perea eso No, no Qué forro que son Estamos otra vez acá Con el Pinocho Dale, dale, dale Lo que me frustra mucho de acá Es llegar solamente con uno de HP Ojo La tercera La cuarta Tomá Parry Perfecto No, no, no Cuidado que falta lo peor Tomá Parry Tomá Cometela toda Ya está Cometela toda Cometela toda Pinocho No Oye Tranquilo, viejo A ver, chicos No me las puedo creer Por fin llegué con el Pinocho Con las tres vidas O sea, perdí demasiado Ya vamos como media hora Vamos ya No me las puedo creer Es el segundo voz del día de hoy O sea, qué carajos A ver, tranquilo No, 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 no Tranquilo Ah, no, 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 no Conferencia Qué jodido No, 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 no No, no No, no No, no Dale, dale Morite Morite Morite, malte Pinocho Tomá Tomá No Oh, pará Tomá No sé qué sigue después esto, la verdad No sé si sigue otra cosa Tomá ¿Se murió? No, no se murió Esto va a seguir Qué for No Ya vienen los Illuminati No, no, no sé qué va a pasar acá No sé No sé Tengo miedo Ya se abrió el ojo What the fuck Aguantá un poco Aguantá un poco que lo hacemos Dale que lo hacemos Dale que lo hacemos No, no, no Vamos Wow 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 No Ya está No me la puedo creer Carajo Una A menos La primera A que tengo Y es una A menos Wow O sea, me quedé sin aire O sea, estaba a mil Si perdía esa Tenía que empezar de nuevo Y sería como Oh, no, por favor Vamos a hacer un boss más Y vamos dejando esto por acá Uh, se abrió el camino Perfecto Y otro contrato del alma más Y vamos a ver A ver qué boss hacemos ahora Eh, por acá no hay nada Bueno, vamos por acá Vamos a hacer este boss Y vamos terminando por acá A ver Un payaso No, por Dios No, no me jodas No me jodas A ver Patos Perfecto A ver, hay que concentrarse Acá, acá podemos hacer el parry Ah, no Creo que porque le disparé, ¿no? Ah, carajo Que vamos mal ya Ya vamos mal Ya empezamos demasiado mal Pero bueno Hay que primero conocer al boss, ¿no? ¿Hasamos así? Ah, no No llega tiempo a tocar la tecla Perfecto, Claudio Perfecto Dale que vamos Dale que vamos Allá está el pato Para hacer el parry Por estar concentrado en el parry No le di bola a este Ojo, ojo No, no, no Que vamos mal, ¿eh? Vamos de mal en peor Dale, morite, maldito No sé qué va a seguir después de esto Eh, what the fuck No me di cuenta ¿Qué pasó? Creo que los patos también me atacan No, no me jodas Los patos te tiran fuego O sea, wow Guarda Hacemos así Bien Ahora sí le agarramos la mano, ¿eh? Ahora sí Le disparamos Dale Shit Vamos, ya está Bueno, no Ya está, no Porque sería muy fácil, la verdad Y algo tenía que hacer, ¿no? A ver qué hace Se convierte en un globo gigante Y me hace globos de perritos What the fuck con esto Oh, pará, pará, pará No entiendo nada Tomá, el parry Ah, no le pude hacer al parry Se me pasa por apurado No, no, no No, no Tengo uno de vida nada más Tengo uno Acá, acá El parry Perfecto Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Dale, concentración máxima Hacemos el parry acá Dale que tenemos uno más Y tenemos Oh, cae en el pinche Justamente en el pinche Cae Perfecto Gracias A ver, maldito payaso A ver si te morís ahora, ¿eh? Dale, dale Dale que más o menos Le agarré la mano ya, ¿eh? Le agarré la mano Ah, pará, pará, pará Qué Malditos perros De miércoles Ya tenemos el poder Tenemos el poder Tomá Dale con todo No Creo que la apunté mal Pendejo Ojo Ojo Dale Oh, se fue de pedo Gracias al perro ese Casi me iba a morir, ¿eh? Ojo 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 Tomá Guarda Ahora sí Dispamos para arriba Dispamos para arriba Dale, 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 dale Dale la buena Tiene que ser la buena esta Tiene que ser la buena esta A ver qué sigue ahora Porque esto no va a terminar así como si Oh, what the fuck Casi me mata Tomá No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por Dios No No me jodas What the fuck No sé cómo es la fe de ahí Ah ¿Para qué salté? ¿Para qué salté? Esto está jodido Dale, que llevamos con las tres vidas Ahora sí Esta es la buena Esta es la buena, chicos Tiene que ser la buena, por favor, ¿eh? Tiene que ser la buena Ojo 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 Ah Tenemos dos de HP Ojo Ojo No sé qué va a ser ahora No sé qué va a ser Ah, ah, ah What the fuck Dale, morite Parry Tomá Tomá Morite Morite Morite, dale Morite, morite, morite No me lo puedo creer Este payaso es una miércoles Ahora, esto es fácil Esto es más fácil que el otro Le pegamos Le pegamos al parry Vamos Ojo Ojo Ojo, ojo Tomá Dale, morite Ah, casi le pegó el parry Digo, el poder Esta Toma, ya está Ya está No, no Ya está, no Esto va a seguir Esto va a seguir Maldito payaso ¿Qué vas a hacer? No sé qué va a ser, la verdad No sé qué va a ser Pero hay que prepararse Por favor, ¿eh? Carajo Se está riendo Maldito Esto no me voy a dejar fácil Ojo con esto No Oh, what the fuck No No, no me jodas 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 Ni siquiera cerca del final Chicos, creo que voy dejando esto por acá Y lo intentamos en el próximo episodio Bueno, chicos Vamos dejando esto por acá Porque la verdad que está bastante jodido Yo no iba a imaginar Que iba a estar tan jodido este juego Pero la verdad que lo está Así que Apoyen mucho este video con su buen like Compártanlo para un saludo Y suscríbete si sos nuevo en el canal Así me da fuerza para vencer a ese maldito payaso Y ahora sí Sin más que decir Se cuida mucho Y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Chau